Solo por ver que en Japón no me preguntan Que sin recuerdos me quedan de tu amor Cada contexto doy la vuelta y me retiro Solo preguntan por gozar de mi dolor Que sin tu nombre ya no ronda por mi mente Que sin tus besos ni caricias olvide Sin tu sonrisa ya no llevo aquí presente Tontas preguntas que de tantas no sé qué ¿A quién le importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que le queda Es esa gente que con mentiras fue la que nos separó Solo por ver que en Carapol no me preguntan Que sin recuerdos aún me quedan de tu amor Nada contesto doy la vuelta y me retiro Solo preguntan por gozar de mi dolor Que sin tu nombre ya no ronda por mi mente Que sin tus besos ni caricias olvide Sin tu sonrisa ya no llevo aquí presente Tontas preguntas que de tantas no sé qué ¿A quién le importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que le queda Es esa gente que con mentiras fue la que nos separó ¿A quién le importan si recuerdos de ti tengo? Solo preguntan por saber qué digo yo Quiero comprender que el recuerdo que le queda Es esa gente que con mentiras fue la que nos separó ¿A quién le importan si odio? FALTE Gracias por ver el video.